Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿No lo desconectaron? Gracias, señor presidente. 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 La escala, que en el 190 se le agrega el 88, le agrega el 208, le agrega el 150. ¿Te sonó lo de 50? 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 ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo un saludo, le dejé una partida para eventos, le agrega el padre y le agrega el niño, que no está concentrado en el mismo. A ver, es que se va a tenernos ahorita antes de alguna oposición. Sí, por el que decimos antes, a ver, lo que era que... Dicen los 94 o 208, no es para allá, creo que. O sea, los más o menos tendríamos a buscar la gente. ¿Tiene más ayudantes de 208? Sí. Luego cuarto, le nos queda la misma manera en el cuarto. Gracias. Otro teléfono. El mejor teléfono. El mejor teléfono. Entonces, la parte misma de las delegaciones. El gasto correspondiente de alimentos para la Secretaría Pública, no está contemplado. No está contemplado dentro de sus notos que están aquí. O que se sacó de ahí, se fue a la distribución de las delegaciones. En el otro lado, ¿qué sería lo que quedó destinado? Ya que era parado con las acciones de las delegaciones. Donde las becas, ¿cuánto te va a dar final? ¿Un millón? Un millón. Si te iba a poner el contrato, ¿no? Digo, para no meternos en arreglas, ¿dónde se quitó para poner eso? ¿Dónde se quitó para poner eso? ¿Dónde el término nos quería dar eso? ¿Cómo para la confinación de las delegaciones? ¿Perdón? ¿En la obra pública? ¿En la obra pública? ¿En la obra pública? ¿En la obra pública? Ah, sí, es cierto. Lo que se iba a poner es solo 8. Dentro de las hojas que se están... en la obra pública quedaron... ¿Dónde el 18 es el 1.000 pesos? ¿Dónde el 18 son del 1.000 pesos? ¿Dónde el 18 ya es de...? ¿Sí? 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 Sí. Y dentro de las hojas que decimos... lo que decimos, va un documento que se llama clasificación administrativa, ahí ya vienen con direcciones, por ejemplo la dirección de voz pública, aparte de lo que ahora hay para mantenimiento, se van a partir de un millón 421.442 pesos, directamente es bacheo más labor público, 412 es la obra de la desde la situación administrativa, y la vida de los 5.074 millones, o sea, 4 de 2 millones seguido de la red pública y pensiones más pública, 42 millones de abogados y mantenimientos ¿Se ha causado ramo? ¿Obra? ¿Cuándo hay muchísimas condiciones de finalidades? ¿Cuándo hay cinco preguntas? ¿Sí? ¿Ahora? Una pregunta está en parte de escena ¿Pueden estar anunciando como había noticias Tanto de pedidos como de De otras delegaciones les da su camino comentando que ya le hagan nada y no importa si hay empresas que quieran proporcionalmente a la partida 247 yo les amplia proporcionalmente me puede pasar un resultado que les mencionaba este recurso que es aquí que son los 800 mil pesos más yo le amplié a la partida 247 a todas las declaraciones De ahí se fue a tomar la bomba que obtuviera esa partida de los contencientes. Se llegaba a todas las delegaciones a que se amplio. Esa no es porque requiere un poco de baríquia, se le empleó el cemento, el gal, la arena, la vid, todas esas partidas se hacen con mantenimientos. Pero esa es la que se amplio. Y a la parte de la otra es un negocio. Podemos hablarlo de salud, tacho. Salud, sí. Salud. 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 Deporte de Servicios Médicos. Quedamos $11.250.000 pesos. El primer proyecto. Este por gobierno con cuidados y cuidados saludables. Esos $8.000.000 que están aquí son para co-medicamentos de los cuidados. Y los servicios con... Doctor, ahorita está en la organización del cementerio, porque ya está realizando que está casi igual que el regional. Exacto. Estamos obligando a que nos conviene, con todas las decisiones que están comenzando ahorita el regional, como nos conviene, analizar otras propuestas en cuestiones particulares, en donde los costos básicamente serían los mismos, pero la calidad de detención es... ... 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